Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de Química Aplicada. Quien les habla, Marcelo Ortiz Plá, les da la bienvenida y los invito a todos ustedes a que primero desconecten el audio porque me están haciendo mucho ruido de fondo, Ángel. Y, este, ahí está, ya lo resolví. Este, como les decía, vamos a comenzar a charlar sobre metales, metales no ferrosos. El mundo del metal ferroso es todo un universo muy, muy largo, complicado y que requiere especialistas, pero siempre, digamos, accesible con un cierto nivel de profundidad. Hoy nos vamos a meter justamente con las antípodas, los metales no ferrosos, los metales con los que prácticamente iniciamos la civilización. Bueno, así que bueno, vamos a comenzar y nos vamos a poner en marcha y para ello vamos a comenzar a charlar. Lo primero que vamos a hacer es compartir pantalla, ya me estaba olvidando de compartir la pantalla y ya iba a seguir hablando y mostrándoles como si vieran un montón de cosas que de golpe no las estarían viendo. Así que bueno, unidad 6, metales, entramos con los metales no ferrosos y ahí tendríamos un enunciado de estos metales. Vamos a hablar un poquito del cobre, del aluminio, de una aleación que es el bronce, del zinc, el plomo, el estaño, el níquel, el cromo. Vamos a ir haciendo una breve recorrida por cada uno de ellos. Acá logré generar creo que bastante síntesis y bueno, de alguna manera la idea es tratar de ir redondeando metales porque es un tema muy amplio, muy atrapante, la verdad que es fantástico. Así que bueno, la primera pregunta es ¿por qué se usan los metales no ferrosos? Esa es la primera gran pregunta que tendríamos que hacerlo. Y bueno, y la verdad es que lo primero que me viene a la mente es metales que no se degradan fácilmente. Todo lo que es ferroso, todo lo que tiene que ver con el hierro es un material barato, relativamente barato, es un material maleable, que mucha resistencia, muchas propiedades interesantes, pero tiene una característica que es la corrosión, el deterioro rápido frente a la acción de los agentes externos. En cambio, los metales no ferrosos, una de sus virtudes más interesantes es que justamente la principal característica que tienen, ¿cuál es? Que su óxido lo protege, protege el núcleo y el material se conserva y entonces tiene una muy buena resistencia a la corrosión. Por otro lado, en general son materiales livianos, tiene una buena resistencia mecánica, da algunas aleaciones más que otras. El ejemplo típico es la aleación del bronce, es mucho más resistente que el cobre. Tiene puntos de fusión relativamente bajos, con lo cual tenemos buena conductividad eléctrica, alta resistencia al desgaste. Son materiales deseables, ¿de acuerdo? Entonces, lo concreto, acá vamos a hacer más estudios, lo que estuvimos charlando. Bueno, básicamente tenemos un conjunto de propiedades que no son las que valorizan a hierro, a los metales ferrosos. Entonces, hay una contraposición. Vamos a hablar del aluminio, el metal con letra mayúscula que dominó, o que generó una revolución en el siglo XX. Es un metal ferromagnético, no ferromagnético, acuérdense que el ferromagnetismo que era, era ni más ni menos que materiales que cumplen las propiedades de los imanes. Es decir, se pueden alinear en presencia del campo magnético terrestre. Varios derivados, varios óxidos derivados del hierro, lo son naturalmente. Mientras que todos los metales ferromagnéticos, por acción de presencia de los campos, pueden adquirir esta propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, es un material que se encuentra en forma abundante en la naturaleza en forma de óxidos. Y bueno, la particularidad que tiene es que la materia prima predominante, donde se lo saca en su mayor parte, es de la bausita. Esta bausita es un material que, digamos, los principales exportadores del mundo se encuentran en la zona de Guyana, en las proximidades de Venezuela. Hay varios países que son proveedores importantísimos. No en todos los países se encuentran los minerales, en los cuales la presencia, digamos, de los óxidos asociados, están con la suficiente pureza para que sea rentable este proceso. La gran novedad que tienen estos metales no ferrosos es que son 100% reciclables. Eso tiene ventajas y desventajas. La primera gran ventaja, ¿cuál es? Es la posibilidad de reutilizarlos, que hay toda una industria de reciclado puesta en marcha. La segunda es que eso genera robos de todo lo que es el cableado de cobre. Es típico que lo roben porque, digamos, una vez que entró al horno no se distingue el origen. Entonces, dentro de este esquema tenemos bastantes usos, digamos, que tienen que ver con conducción dentro de lo que es la conducción eléctrica. El aluminio es un buen metal, tiene una muy alta posibilidad de ser reciclado. Es liviano, fundamentalmente. Entonces, para que tengan una idea, vamos a pasar un poquitito en una presentación. Es un tercio del peso del cobre, ¿de acuerdo? Y del acero, con lo cual es apetecible como elemento en la construcción, fundamentalmente. Pues tiene una buena resistencia, tiene muy buena resistencia a la corrosión, por estas características que yo les comentaba del óxido de aluminio, que genera una capa protectora, con lo cual tiene muchísima durabilidad, liviano, buena resistencia, un conductor de electricidad bastante razonable, no es magnético ni tóxico, con lo cual es un material deseable. Lo que, digamos, la contrapartida es que es un poquito más, bastante más costoso que el hierro. Algunos usos del aluminio. Ahí tendríamos algunos usos del aluminio. Lo podemos emplear en la construcción, por supuesto, en la fabricación de perfiles estructurales, viguetas y gas de diferentes características, que son bastante semejantes a las del acero, en ventanas, fundamentalmente, todo lo que es la carpintería metálica, el aluminio, prácticamente yo le diría que es una figura predominante. Marcos, puertas, barandas, rejas, paneles con alma de poliretano, hojas de lámina de aluminio para impermeabilizar techos, la famosa chapa de aluminio, escaleras, mallas, en fin, ahí tenemos algunas imágenes de material. Un uso bastante amplio. La verdad que podría haber desarrollado, tengo ahí el video este que quisiera, me parece, voy a ver si puedo hacer unos cortes con módulos para mostrarles el proceso de fabricación del aluminio. Bueno, seguramente voy a ir por esa variante. Cortar algunos bloquecitos de esta película para que sean más livianos y armar bloques independientes. Bueno, como estoy mandando con las presentaciones, e incluirlo. Me venía buscando la vuelta para, digamos, enriquecer un poquitito este material que estoy generando. Así que bueno, de estas más o menos las principales características del aluminio. Por supuesto, lo que sí tenemos que hacer mención, que es importante, que nosotros tenemos en Argentina, y no hay en tantas partes del mundo, una fábrica al lugar para la producción de aluminio. Por supuesto, llegan siempre. ¿Dónde se tienen que ubicar las fábricas de aluminio? En zonas donde la energía eléctrica sea relativamente barata y que haya en cantidad suficiente, porque se requieren grandes cantidades de electricidad cerca de zonas portuarias, porque la gaucita se manipula y se transporta vía barco por los volúmenes para que sean rentables. Entonces, para las grandes distancias, tengan en cuenta que para que una economía funcione de modo razonable, después ustedes podrán por sí mismos sacar conclusiones, los camiones sirven para transportar mercaderías hasta 300 kilómetros. Entre los 300 y los 1000 kilómetros, el medio ideal es el ferrocarril. Y para más de 1000 kilómetros, el medio ideal es el medio fluvial. Los barcos, los grandes barcos, las barcazas. Con lo cual, saquen conclusiones cuáles son algunos de los problemas que tenemos en Argentina. Tenemos pendiente el desarrollo de todo lo que serían las hidrovías de una manera muy, muy importante. Realmente podríamos tener los recursos como para armar una serie de canales más que interesantes en todo lo que sería la pampa húmeda y bajar de una manera drástica, muy, muy drástica, los costos de, por ejemplo, la exportación de soja o lo que fuera, si nosotros tuviéramos canalizaciones. Y las generáramos, las manejáramos de un modo racional. Así que bueno, hay mucho hilo para coser sobre esos temas. Lo concreto que yo lo que diría como cierre del aluminio es el metal del siglo XX. Es el metal más abundante, uno de los más abundantes en la Tierra y en la Luna. Un bocadillo que les tiro ahí, como para jugar un poquitito. Así que ahora nos vamos a ir metiendo un poquitito en el cobre. Despacito vamos a ir... Sí, dime. ¿Está caro el aluminio, profe? Sí, sí, está muy caro, no caro, muy caro. Está caro, está caro, está caro porque conozco, estoy en el libro y... Lo que está desvalorizado no es el material. Lo que está desvalorizado es la mano de obra. No, no, no. Sí, eso está desvalorizado. Está desvalorizado la mano de obra y el precio... Porque en realidad, a ver, la moneda es un elemento de cambio. Con lo cual, el precio es totalmente relativo. Todo precio de dólar está. Sí, está bien, no importa, pero el dólar también se está desvalorizando. Lo que cuenta, lo que cuenta, porque todos los insumos, el quintal... Yo te digo una cosa. ¿Cuánto te tiene que valer una bolsa de harina de 50 kilos? Yo te digo, tiene que tener más o menos el mismo precio, para que no te pinten la cara, del quintal de trigo en el mercado de Chicago. Ese es el precio. ¿Sí? Sí, sí. Y así, todos los que son comodities, tienen precio... Perdón, ¿el quintal de qué dijo, profe? No lo entendí. El quintal de trigo, en el mercado de Chicago. Ah, sí. Vos mirás, en el diario económico, el precio del quintal, y después tenés que fijarte, porque hay un procesamiento, la harina, digamos, tiene un procesamiento. El cemento, 8 dólares, más o menos, tiene que estar. El kilo de hierro tiene que estar una cierta cantidad, que ahora no me acuerdo. Y así, tenés todos los puntos de referencia. Y eso es una constante. Lo que está deprimido, es el valor de la hora de trabajo de la gente. Porque cuando nosotros tenemos que hacer las cuentas bien, ¿cómo tenemos que hacer las cuentas? Bueno, con una hora trabajando, ¿cuántos kilos de pan compro? Así como hacen las devaluaciones alemanes. Yo he recibido desde muy joven muchísimo material de Alemania, porque mi padre estaba conectado con una fundación de investigación alemana, y entonces recibimos mucho material. Y los análisis económicos eran en base a cuánta cantidad, digamos, con una hora de trabajo de un ciudadano de los distintos países, ellos analizaban cuántos kilos de tal producto, tal producto, tal producto, compran. Y en base a eso, se hace un mix. Y acá lo que está, digamos, destruido en realidad, es el valor de la hora de trabajo que tenemos nosotros. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es tratar, más allá de la inflación o no la inflación, que de a poquitito se vaya produciendo una mejora en la, digamos, en el poder adquisitivo que tiene la hora de trabajo, básicamente. Así que bueno, avancemos un poquitín más. Vamos a meternos un poquito con cobre. Un material que más de uno de ustedes, en realidad, estaría en condiciones de contarme un montón de cosas. Yo hice un breve resumen, pequeñito como para poner en tema a los que no están en el mismo, pero la idea sería que, por supuesto, cada uno puede hacer su aporte. Acá, yo siempre digo, es el metal que revolucionó la humanidad. Porque la aparición y la detección de las propiedades del cobre fueron los que generaron, básicamente, una revolución cultural. Y fue lo que hizo que aparezca la civilización, a fin de cuentas. Fíjense que hay una etapa histórica de la humanidad que es la edad de bronce, cuando por primera vez logramos hacer una aleación. Y en principio yo calculo que fue accidental, como la mayoría de las cosas. Bueno, ahí lo que les estoy mostrando son algunas imágenes. Hay una pepita de cobre por allí con algunas monedas, caños de cobre, una bobina de cobre en un centro ferromagnético con una espira de cobre por la que fluye electricidad. Ahí como representativos del color también, para que veamos un poquito los colores. El cobre tiene una particularidad interesante, que su uso en la construcción está bastante difundido. A ver, hablemos un poquito de las propiedades del cobre. También metal súper reciclable, ¿no? Es un metal duro, relativamente duro, color rojizo y brillo metálico. Hasta ahí vamos bien. Muy maleable, es muy piola porque es muy maleable. No se altera con aire seco o aire húmedo. Produce óxido distinto, con aire seco. El óxido que lo recubre y lo protege es el óxido cúprico, mientras que en ambientes muy húmidos es el óxido cuproso. Bueno, ahí fíjense que estaba comentando que es una capa de carbonato cúprico, que es básicamente lo que lo protege. El carbonato cúprico es el verdoso. El óxido cúprico, el óxido cúprico rojizo oscuro opaco y el óxido cuproso, ahí creo que le metí la pata, me parece. Pero bueno, óxido cúprico, color rojizo opaco. Óxido cuproso, verdoso. Logramos aleaciones en forma sencilla con otros metales y se obtienen como producto de aleaciones el bronce y el latón. Entonces es el tercer metal más utilizado en el mundo, detrás de hierro y aluminio. Y el primer productor mundial de cobre es Chile. Usos principales, cañerías. Cables eléctricos, que se están sentados básicamente en esas, digamos, líneas. Y después las aleaciones más comunes son 90% de cobre y 10% de zinc, que se utiliza para chapas, techos, placas de revestimiento, etc. No sé si eso es aleación. Ustedes son los que me dirán qué aleación es esa. Ahí tenemos un cobre en el que se mejoran sus propiedades. Cuando cambian, digamos, las proporciones, cambian las propiedades. Así que bueno, sigamos avanzando con el cobre un poquitito. Esto, como les contaba, es un material total y absolutamente reciclable. Con lo cual lo podemos usar y reutilizar permanentemente. Y eso es algo fantástico. Para que tengan una idea, y esto es una anécdota, pero bueno, que no tiene que ver mucho con química aplicada, pero me pareció interesante esa mención de esto. Entre los componentes de las computadoras, tenemos básicamente un kilogramo de cobre. Si tenemos en cuenta que en el año 2008, y una máquina del año 2008 está llegando a su vida útil, a fin de su vida útil hoy, se vendieron 300 millones de computadoras, ¿qué tendríamos hoy? 300.000 toneladas de cobre recuperado de esas computadoras. Para que tengan una idea de los procesos de reciclado, cómo impactan. Algunos usos del cobre, ahí yo les mostré. Ahí tenemos dos cúpulas que yo siempre hago mención. La cúpula del Congreso Nacional, con ese característico color verde del óxido cuproso. Y el color opaco. Ahí tenemos la cúpula de la iglesia de San Nicolás. Una obra, bueno, construcción, hermosa, hermosa cúpula. Pero fíjense que era cuando se empezó a colocar, yo fui a la obra y se estaban poniendo las planchas de cobre y tenían el color de ese caño, digamos, que tenemos a la derecha, abajo de la cúpula del Congreso. Tenían ese color las láminas de cobre que tenemos en la zona central de esta cúpula. Y fíjense cómo se ha ido oscureciendo por acción del aire. Es bastante más seco. Por supuesto, a largo plazo va a terminar la cúpula de la misma manera que la cúpula del Congreso, produciéndose, si se produce, digamos, humedad, puede ir migrándose a ese color verde. Pero en principio tiene un color opaco, oscuro. Acá también tenemos un techo de características semejantes, también con láminas de cobre. Es un material muy interesante, muy maleable, para hacer techos, especialmente cúpulas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es maleable, liviano y atractivo desde el punto de vista constructivo. Y, por supuesto, tenemos muchísimos otros usos. Vamos a hablar un poquitito también del estaño. Vamos a ver si podemos hacer mención de algunas cosas del estaño. ¿Algún comentario sobre el cobre? Algunos de los usuarios del cobre, por ejemplo, porque me estarían faltando, en realidad, no llegué a armar este tramo. Tendrían que haberle puesto un poco más de características propias como punto de fusión. Pero eso lo voy a desarrollar ahora cuando haga un correlato. En los medios conductores voy a salirme un poquitito de la presentación. Voy a ver si tengo ahí por ahí a mano una tabla periódica. Como para mostrarles algunas características interesantes y ya que estamos en química, noten lo siguiente. Tenemos el cobre. A ver si puedo aumentar un poquitito. Me han comentado, una vez un tipo me ha comentado que había ido a Chile y que todos los caños que usaban eran de cobre, para la luz, para todo cobre usan ellos. Sí. Porque bueno, lo sacan de ahí. Sí, sí, el cobre. Todos cobre. Chile es cobre. No estaba grabando. Así que bueno, comienzo a grabar este segundo bloque hablando de las características propias del cobre. Acá lo que hice me quedó la temperatura. Esto fue lo que hice. Ahí tengo que cambiarlo. Ahí está. Ahí volví. Ya me di cuenta de lo que hice. Había seleccionado los puntos de función y ahí tenemos en función de la escala de temperaturas las mayores o menores temperaturas. Y acá, digamos, las series con la ubicación de la tabla periódica clásica en la cual se muestran los estados en que se encuentran las sustancias en general. Los colores implican si están en estado sólido o gaseoso las letras. Todo lo que está en negro sólido, azul, líquido y rojo, gaseoso. Acá tenemos la escala y por supuesto los colores grisecitos son sustancias que no tenemos la menor idea por qué motivo o la sencilla razón que la naturaleza no se lo encuentra disponible. Bueno, respecto del cobre quería hacer uno de esos comentarios también hablamos, creo que si mal no recuerdo antes habíamos hablado un poquitito de aluminio entonces el aluminio lo tendríamos por acá arriba fíjense que ahí vamos a irnos para arriba para algún punto de fusión muy interesante 660 grados esto implica que este material es muy maleable se requiere una vez que se logró romper la ligación que tienen con los óxidos y logramos el metal puro es total y absolutamente trabajable con un costo muy muy inferior al de los metales como el hierro que tienen un punto de fusión del orden de los 1500 o sea prácticamente fíjense un tercio cobre en el orden de los 1000 grados y aluminio como les contaba esa maleabilidad 660 después tiene 245 vamos a buscar las durezas esto me interesa mostrar hablar de durezas fíjense en la escala el color más intenso máximo el mínimo color blanco fíjense que las durezas tanto del aluminio cobre níquel son bastante interesantes es más les diría que serían hasta mayores que por ahí por ejemplo la hierro vamos a compararlo un poquitito entonces la dureza donde la teníamos la dureza brinel 245 para el aluminio vamos por el hierro el hierro tiene 490 dureza a la par un poquitito menos hablemos de cobre dureza 874 el aluminio ya no me acuerdo cuánto era 245 mucho más duro el cobre el zinc 412 interesante el oro 25 la dureza muy maleable la plata 24 muy maleable o sea que cobre un material interesante muy duro partible le faltaba ductividad por ahí en algunos casos así que bueno ese tipo de cosas hace que sean realmente uno podría estar charlando gran cantidad de horas con esto porque uno va a ser en los análisis comparativos entonces habíamos hablado de cobre hablamos de aluminio y bueno vamos a continuar con otro de los metales habíamos dicho que además del aluminio y el cobre no me acuerdo cuál es el material que había nombrado como para ir charlando un poquitito a estaño el estaño vamos a buscar el estaño donde lo tenemos antes de meternos ahora tengo que ubicarlo platino talio plomo bitmuto estaño acá está arriba del plomo el estaño fíjense que características punto de fusión 231 grados fíjense por qué se lo utiliza para soldar no es casualidad para la soldadura de los puntos eléctricos dureza abril en el 51 es un material blandito muy buena conductividad eléctrica muy buena conductividad eléctrica acá tenemos 9,1 calor específico 217 joules sobre kilogramos kelvin interesante descubierto en el año 3000 antes de cristo para que tengan una idea entonces podríamos hacer este análisis y ver por ejemplo algunas de sus características habíamos visto los puntos de fusión habíamos visto la dureza brinel 51 muy tranquilo material interesante y bueno vamos a meternos y hablar un poquitito del estaño no tanto por sí mismo porque la realidad es que el estaño como tal es un material que no se oxida fácilmente resistente a la corrosión y se utiliza como elemento de protección para fijarlo como herramienta de soldadura en el caso de los cables de cobre por ejemplo se los utiliza para recubrir internamente los caños de plomo ojo que el plomo es tóxico y la principal característica es que es un componente para hacer aleaciones es interesante fíjense que acá hablo un poquitito también del plomo y el reemplazo que digamos los elementos de protección que tenemos que generar y utilizamos el estaño debido a la contaminación que tienen hay un ejemplo de las soldaduras pero la verdad es que una buena combinación de cobre y estaño nos permite obtener un material que es una aleación por excelencia la aleación por excelencia de la civilización diría yo porque la primer gran revolución que se generó es el bronce entonces desde ese punto de vista el estaño es muy 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 importante realmente se lo utiliza también como elemento de protección para proteger el acero contra la oxidación disminuir la fragilidad del vidrio en la industria cerámica se lo utiliza para fabricar esmaltes cerámicos porque eso genera opacidad maleabilidad es poco dúctil así que bueno estas serían las principales características del estaño ahí tenemos alguna imagen de las piedras de estaño hablemos un poquitito del producto de la aleación del cobre con el estaño que sería el bronce en este caso podríamos decir lo siguiente que la mezcla la combinación cuando lo hacemos derretimos lo tenemos en estado líquido se produce un material homogéneo en el cual tenemos un componente el estaño que está en el orden entre el 3 y el 20% que habíamos hecho mención que era un interesante valor con el 10% el estaño transmite al cobre resistencia y dureza en la construcción se utiliza para cañerías chapas de aplicación artística rajes bastante carpintería metálica y en general se lo utiliza en la fabricación de elementos que después revestimos con un baño de níquel o de cromo en la grifería por ejemplo la grifería es un elemento típico fabricado en bronce por supuesto también es un material reciclable y ahí tenemos algunos ejemplos algunas imágenes del bronce ahí tendríamos los caños típicos de bronce algunas moneditas en fin campanitas etc nos quedaría por charlar ya yo no sé cómo estamos de tiempo en este momento ah ya estamos para terminar así que creo que es un buen momento para suspender porque voy a hablar un poquitito del zinc pero bueno vamos a detenernos aquí y entonces lo que vimos fue el cobre el zinc el bronce el aluminio hoy charlamos sobre rápidamente sobre cuatro materiales no ferrosos la clase que viene continuaremos con algunos más algunos de ellos y este bueno iremos cerrando voy a ver si puedo de alguna manera generar ese paquete de material adicional que serían los videos vamos a ver cómo nos las arreglamos voy a ver qué puedo inventar en estos días como para poder sumar un valor agregado por ahí se me ocurrieron un par de cosas vamos a decir son factibles así que bueno les agradezco mucho su presencia este ya estaremos cerrando la clase del día de hoy este ¿cómo? gracias a vos no al contrario gracias a ustedes este estamos prácticamente pasándonos creo que tienen algunas clases ahora a las 8 con Orlando supongo que mantendrá el ritmo vertiginoso de las clases así que me despido les agradezco nuevamente su presencia y espero a la brevedad poder subir los videos si seguramente en un ratito ya van a tener disponible esta parte del powerpoint que tiene ese contado y charlando así que bueno muchísimas gracias a todos nos estamos en cuenta mañana con la mala gracias profe mañana buena semana nos vemos chao gracias profe chao chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!